Música 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 I just want some love Con mayoridad I just want some love Suvaranyura Kumbanga ukekuno, mamanga bauyebano Wana asku tzokera, hana kirwana rasta Anji kumbanga ukekuno, mamanga bauyebano Wana asku tzokera, hana kirwana rasta Anji rasta 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 Kumbanga ukekuno, jafara, da wuyebano e faefsi no sika Marielo bola, ya ruzambo di no visa Akin laekandine kwan do kusira Akin laekandine kwan do kusira Akin laekandine kwan do kusira Rasta 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 R R Hasta Rasta RIDA Y hasta la hora Hasta la hora Hasta la hora